El desempeño de cada uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos va más allá del tenor de sus declaraciones. Hillary Clinton y Donald Trump dieron a conocer solo parte de sus propuestas y optaron por enfrentarse por dichos del pasado, donde cada uno resultó preso de sus palabras y sus actos, comportamientos, actitudes corporales y hasta colores de ropa que podrían influir en la decisión final de los electores. Analizamos la performance de la demócrata y del republicano con Enrique Núñez, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica. Enrique, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por esta invitación. Feliz de conversar. Sí, a darte un tema que es tan entretenido por lo demás. Los debates presidenciales siempre tienen ese no sé qué. Partamos revisando el inicio de este debate, la entrada triunfal de los 12 candidatos. Vos, ella de impecable rojo, él con un terno grisazo azul, corbata azul también, ¿no? Ya eso quiere decir algo, ¿no? Cuando ahí vemos cómo entran los candidatos. ¿Qué pasa con esos colores, por ejemplo? Es bien decidor porque además los colores están normados. En general, los candidatos para este tipo de debates, la idea es que no lleven nada que haga campaña, ¿no? Y como pueden ver, los colores son acordes con el estudio, que son los colores de la bandera de Estados Unidos. Y de hecho, tampoco pueden llevar chapitas ni nada. Pero había un desafío más grande. Y era la primera vez que teníamos una candidata. Por lo tanto, también ella tenía que generar una nueva imagen presidencial para los electores. Porque una de las cosas que los electores evalúan, y por eso estos detalles tampoco dejan de ser relevantes, es el carácter de los candidatos. Es que el candidato presente en su forma de ser, en su manera de vestirse, en cómo se pare, un liderazgo simbólico de alguien que yo me imagino que va a ser presidente. Y teníamos, en el caso de Hillary, el desafío de presentarle a la audiencia una presidenta mujer. Que es algo que nunca habían visto. Nunca habíamos llegado a una etapa presidencial de un debate en que se presentara una candidata. Siempre era un señor con corbata. Históricamente. Entonces, para allá era más difícil. A ver si podemos volver al inicio del video, porque hay algo en lo que reparó Enrique, que es bastante decidor, que tiene que ver con el saludo que ellos hacen en cuanto al público que está ahí en el estudio de este debate. Y el saludo que hay entre ellos. Vemos cómo ambos caminan y ahora viene la parte que tú me comentabas. Exacto. Caminan y sonrían a la audiencia. Sí, claro. Más que sonrevisente ellos, se dan la mano y es muy decidido que Trump la abraza por detrás. No hace un pequeño gesto de paternalismo para tratar de mostrar cercanía. Y gira y digo, porque no pescan mucho. Ella está diciendo yo, saluda al moderador, saluda a mi gente. Y ese gesto también de indicar con el dedo al público es muy de político. Es extremadamente político. Lo que pasa es que esto tiene mucho de performance también. Yo creo que además Hillary lo tenía muy enseñado. El caso de Trump, de hecho, el Washington Post hizo un reportaje en que dice que Trump no preparó nada. Se juntó un fin de semana con sus amigos prácticamente a comer hot dogs, a comer completo, a jugar golf. Y ahí tiraron un par de ideas en que Hillary, y tal como ha sido una tradición, Estuvo Demócrata, y de hecho salió al fin de semana un reportaje de cómo se preparó Obama, comparando cómo se debería preparar Hillary. Ellos hacen debates reales con un actor, o en fondo un miembro de su equipo, ¿qué hace de Donald Trump? Entonces todos estos gestos ya están ensayados. Ella sabe que va a ser así. Ella sabe cómo va a saludar al moderador. Eso está totalmente planificado. Y la ropa también que ella utilizó, reparando en eso también, ella se tiene que mostrar como una mujer fuerte, con temperamento, pero sin dejar de ser mujer y sin dejar de manifestar su feminidad. Por lo tanto, ocupa traje, pantalón, chaqueta, pero de color rojo. Y para ella es un tremendo desafío porque el gran tema de Hillary para este debate en particular era demostrar cercanía. Ella es vista como un personaje muy frío y elegió el color más cálido que pudo. Y de hecho sonrió todo lo que pudo. La podemos ver que entra sonriendo de una manera extremadamente cálida y eso está muy pensado. Además, es la primera vez que se enfrentan cara a cara con Trump y después de todo lo que se han dicho en la elección, tener que mantener esa sonrisa exige un talento político singular. Con un maquillaje también bastante sutil, bastante suave, no es un maquillaje fuerte y al mismo tiempo se ve bastante energética. Ella entra con un desplante impresionante. En ningún momento cabizbaja porque ya sabemos lo que ocurrió con su estado de salud. Hay un dato que también llama la atención en cuanto a las interrupciones de Donald Trump en contra de Hillary Clinton. O sea, Donald Trump se esperaba. Uno de los grandes temores era que Donald Trump no iba a respetar las reglas del debate, que el tipo se iba a salir de los dos minutos que estaban establecidos para cada respuesta. Pero dentro de lo que es Donald Trump, dentro de lo que fueron sus debates en las primarias, se portó medianamente bien pero le interrumpió 51 veces, lo que no deja de ser brutal. Hay gente que se dedicó a contar cada interrupción cuando eran los dos minutos de ella. Y muchas veces ella, de hecho una de las veces fue muy notoria, en que ella ni siquiera alcanzó a terminar y tuvo que pedir un tiempo extra para poder terminar su respuesta. Pero él le interrumpió mucho y es parte del personaje. De hecho es muy interesante porque CNN y todos los otros canales presentaron esto tal como lo estamos viendo ahora, solo con una toma, pero el canal CISPAN, que es un canal de cable que lo transmitió también gratis por internet, decidió hacer un experimento y transmitió con pantallas divididas. Entonces uno podía ver las reacciones de los dos candidatos inmediatamente y Trump había veces en que se tenía que aguantar de interrumpirla. O había algunos momentos en que Trump iba a abrir la boca y se alejaba del micrófono. Entonces probablemente habría sido el doble, siendo que yo creo que él lo asesoraron a que se contuviera un poco. Y en esas pantallas divididas que en algunos momentos podíamos apreciar, también podíamos ver a una Hillary Clinton que sonreía, como tú decías, constantemente, que trataba de hacer ningún gesto, ningún guiño, que diera a conocer algún tipo de reacción en contra o a favor de lo que estuviera diciendo su contrincante. Y eso es muy difícil porque Trump es un provocador y su estrategia es provocar. Y ella, yo creo que estaba muy embuida en un personaje que era ser un poco, yo voy a ser el adulto en un juego de niños. Entonces, cuando Donald Trump decía una cosa, ella como decía, ya estos niños de ahora, ya está loco, está con tu locura, vivía en otra realidad, que son dos de las frases que dijo específicamente en el debate. Porque ella tenía que mostrarse como este personaje maduro, mientras que él, su fortaleza es ser destemplado. Es con lo que ha llegado lejos y al mismo tiempo no lo pudo manejar bien, por una razón bien específica. Y es que en el debate las reglas prohibían agucheos, vitores o aplausos. Hubo algunos espontáneos, pero el moderador no lo permitía y fue un moderador en ese sentido mucho más laxo. Por ejemplo, el moderador que llevaba más debates, Jim Lehrer, que lleva 12 debates, se decía que podía caerse un alfiler dentro del set y no se iba a escuchar. Acá efectivamente hubo reacciones, pero Trump no sabe muy bien cómo reaccionar cuando no tiene el feedback del público. En el fondo él sabe que si el público está riendo, si el público está exaltado, él sabe que tiene que seguir con eso porque está generando un ambiente. Acá era más difícil. Además, la mitad del público no estaba con él. Claro, de alguna manera cada uno de los víteres, aplausos, etc., los sirven para reafirmar sus ideas y posicionarse también en lo que él está diciendo. ¿Qué pasa con los gestos de Donald Trump? A él se le notaba más, ¿no? Que a Hillary Clinton ella estaba como una cara más bien igual. En todas las intervenciones no hubo mayores cambios y ahí vemos, ¿no? Los gestos y las caras que tenía Donald Trump a la hora de que Hillary Clinton hablara. Así como que está aburrido, que qué está escuchando, que no tiene nada que ver. Hay que entender que los gestos de Hillary, primero, son gestos más bien funcionales, ¿no? Están en función del discurso, es una política que ha tenido todas las clases de oratoria, que ha tenido... Cambio de Donald Trump, no es un tipo que se prepare mucho, es un tipo que ha estado mucho en televisión, que fue rostro de un programa que tenía su programa, su reality show, donde él era un personaje. Y lo que hizo fue jugar al mismo personaje, esta suerte de niño rabioso que si quiere te echó. Pero tiene algunas cosas interesantes. Una actitud permanente cuchero. Él la mira a los ojos con cierto resquemor. Hillary Clinton en general mira hacia arriba, que significa que está memorizando, que está haciendo matea, que es el intelecto. Trump en cambio nunca mira hacia arriba, habla desde el estómago, a estrategia. Y hay otra cosa que es reinteresante en Trump, y ese es el dedo, que es un gesto mesiánico. Si uno revisa las pinturas del Renacimiento, por ejemplo, en general siempre las figuras religiosas estaban con el dedo así. En el fondo está Trump diciendo, yo soy el elegido, yo soy una persona especial, que es lo que él ha construido. Trump se ha construido como el anti-sueño americano. No está diciendo, usted puede ser como yo. Está diciendo, yo lo vengo a salvar del crimen, lo vengo a salvar del terrorismo, lo vengo a salvar de cualquier amenaza externa. Que es su estrategia también retórica. Es decir, que siempre hay una amenaza externa y que él va a proteger a Estados Unidos y lo va a hacer fuerte de nuevo. Qué impresionante como el dedo tiene distintas significaciones, tanto en la política norteamericana como incluso en nuestro país, hace algunos años atrás. Que ese era otro dedo. Sí, claro, ese era otro dedo. En cuanto al look de Donald Trump, ¿alguno les podría parecer que hay ahí, no sé, un cabello quizás medio intervenido? Algunos dicen que es experto en brachis, mucho más que Hillary Clinton. Es un antecedente a tomar en consideración. ¿Se fijan en eso los norteamericanos a la hora de votar? Se fijan en... ¿Algún tipo de operación quizás? Se fijan más bien en el personaje completo y fíjate que en alguna época importó más y eso es algo súper decidor. Cuando uno ve el primer debate presidencial televisado en 1960, Richard Nixon contra John F. Kennedy, es súper decidor que a Nixon se le consideró que se veía viejo. Si uno mira para atrás, Nixon tenía 47 años y Kennedy tenía 43. Trump tiene 70 años y Hillary tiene 68. Entonces ha cambiado el votante y ha cambiado la percepción, se le exige más al personaje en televisión. Imagínate que Nixon se veía viejo, sudado y ansioso. Entonces ha cambiado mucho los parámetros. O sea, Trump, bueno, va al solarium efectivamente. Pero su pelo también es parte de un sello. Hace poco salía este video donde el Dalai Lama lo imitaba, ¿no? Y se ponía justamente la manito como el pelo de Trump arriba. Hay gente que ha hecho Photoshop, le han sacado el pelo, le han puesto pelo. Pero es también parte de lo que uno imagina y espera del personaje. Es parte de la expectativa de lo que es Trump. Enrique, te agradecemos enormemente por acompañarnos. Estaremos atentos a los próximos dos debates donde puede pasar de todo. Quizás podemos ver un cambio de estrategia, un cambio también en la imagen corporal de cada uno de ellos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Nos separamos, hacemos pausa, volvemos enseguida con más de estas noticias. ¿Qué es?